Les contamos, vamos a meternos con un tema pesado, importante. La ministra Karina Rando, días atrás, dijo que el 80% de las muertes en adolescentes se pudieran haber prevenido y estimó que uno de cada cinco pensó en suicidarse. Sus afirmaciones se dieron en el marco de la presentación de una nueva edición de la campaña Ni Silencio Ni Tabú, que está dirigida a sensibilizar a la población sobre estos temas, sobre el bienestar de la salud mental y psicosocial de los jóvenes. Es una propuesta que se llevó adelante el año pasado por el Instituto Nacional de la Juventud con apoyo del Ministerio de Salud Pública y UNICEF y de la ANEP también y que se va a relanzar, se acaba de relanzar este año, para hablar de ella, de los resultados que tuvo el año pasado y de qué se puede esperar este año. Recibimos a Felipe Polié, director del Instituto Nacional de la Juventud. Bienvenido. Muy buenos días, un gusto estar por acá y bueno, gracias también por el espacio para poder conversar no solo de la iniciativa en particular, sino del tema en general. Yo creo que parte de lo que nosotros buscamos cuando desde el Instituto asumimos un rol en este tema es precisamente posicionarlo más en la agenda y creo que un rol importante de esto es el rol que cumple el periodismo, así que gracias a ustedes por la invitación. ¿Qué resultados tuvo el año pasado? Ni Silencio Ni Tabú. Bueno, para nosotros fue positivo el alcance para lo que buscábamos en ese momento. Nosotros empezamos a trabajar en ese tema en el año 2021 por un diagnóstico de situación que no es nuevo. O sea, la situación de la salud mental y su consecuencia máxima de mayor gravedad que es el suicidio no es un dato novedoso en nuestro país. Y lamentablemente cuando uno analiza los resultados desde los 90 que la tasa de suicidios en nuestro país aumenta y particularmente en los últimos años vemos con preocupación también que son muchas las personas jóvenes que son víctimas o que terminan tomando una decisión vinculada a este tema. Para nosotros entonces era importante primero definir una hoja de ruta como país y ese es un poco el rol del instituto, ¿no? O sea, generar, entender cuáles son las causas y los temas fundamentales para la vida de los jóvenes del Uruguay, involucrarlos en ese proceso y poder de alguna manera generar políticas públicas en esa dirección. Lo primero que hicimos en su momento fue buscar a la cooperación internacional y ahí generamos esta alianza con UNICEF. UNICEF como agencia de Naciones Unidas encargada y con la relevancia de trabajar en temáticas de niñez y de adolescencia. Enseguida de alguna manera se suma a esta oportunidad que nosotros entendíamos que era generar una política pública de mediano y largo plazo en este tema. En el 2022 la campaña fue la primera etapa de este programa o de este plan. Los resultados del 2022 para nosotros fueron positivos, no solo por la cantidad de jóvenes a los que alcanzamos, más de 14.000 adolescentes y jóvenes que participaron en distintas actividades de este movimiento porque también el tema se instaló profundamente en la agenda. Creo que es muy importante lo que pasó cuando el Presidente de la República prioriza este tema en la agenda política al más alto nivel y dice, bueno, la rendición de cuentas para este 2023 va a poner un foco específicamente en la salud mental. Y dentro de ese foco, ese plan intersectorial que presentó el Poder Ejecutivo que hoy está en discusión en el Parlamento, tiene como dos grandes capítulos. Un capítulo que tiene que ver con el tratamiento, la rehabilitación, que claramente es importante y es tal vez donde está la demanda más grande, pero tiene un capítulo importante en materia de prevención y promoción. Este año yo creo que pudimos avanzar más porque pasamos de algo puntual, como una campaña, algo que tiene un inicio y un final en el tiempo, a presentar un programa, un programa que propone acciones para el 2023, acciones para el 2024 y que está incluido precisamente en el proyecto de rendición de cuentas del Poder Ejecutivo. ¿Hay un patrón común, perdón, en relación a determinadas situaciones o temas que perturban particularmente a los adolescentes y llevan en última instancia a pensar en el suicidio? Obviamente cuando empezamos este trabajo en el año 2021, lo primero que hicimos fue revisar fuentes de información, revisar evidencia científica de otros países y sí hay algunos factores que se cruzan, pero todos los expertos coinciden. Hace unos días se publicaba una nota muy interesante en el diario El País con entrevistas, un domingo creo que fue, hablando sobre la cifra de suicidio y se entrevistaba a varios expertos, la mayoría de ellos vinculados al área social y todos los que plantean es que cuando analizamos el fenómeno del suicidio no podemos ver este tema como un tema netamente sanitario, no es solo un tema de acceso al sistema de salud, que claramente, como les decía, hay carencias y hay necesidad de cambios y transformaciones que, bueno, muchos de ellos se incluyen en este proyecto del Poder Ejecutivo. Pero también es importante que esto es una causa, tiene una causa y una raíz social muy importante, que se cruza con la violencia, que se cruza con situaciones de acoso, que se cruza con situaciones de vulnerabilidad social muchas veces, de acceso al empleo, a la educación. Y por eso precisamente este programa, Ni Silencio Ni Tabú, que presentamos la semana pasada, para nosotros fue muy importante que además de ese día que participaran autoridades, participó el propio presidente de la República, también participaron en ese lanzamiento jóvenes, jóvenes, cuatro jóvenes que son parte de este movimiento, que participaron en el año 2022 y que pudieron también poner este tema en la agenda de su perspectiva. Este programa, Ni Silencio Ni Tabú, que reúne acciones de prevención para hacer a nivel de las instituciones educativas, que reúne acciones de prevención y de herramientas de capacitación para adultos, que reúne también una dimensión de evaluación y monitoreo, porque entendemos que es clave conocer más a fondo el fenómeno, no solo para explicar las causas, sino para también ver la efectividad de lo que estamos haciendo. También tiene una dimensión importante para el 2024, que es la creación de siete centros de referencia territorial de este programa. Siete centros que puedan, de alguna manera, transformarse en referencia para las instituciones educativas, deportivas, culturales, y también que puedan dar una primer respuesta, a veces tardía, que se da en el sistema de salud, y también puedan acompañar ese proceso en el que venimos caminando. Ahí te quería preguntar, porque justamente el acceso a la salud mental es un tema del que hablamos mucho y sabemos que tiene enormes limitaciones, y estos siete centros que ustedes anunciaron, ¿cuál es la modalidad en la que los chiquilines puedan acercarse? Es decir, ¿cómo hace el joven que está pasando por un momento complicado, que no puede acceder a la salud mental de forma sencilla, que se pueda arrimar ahí, y cuál es la atención que le van a dar? Lo primero es, obviamente, la creación de estos centros está sujeta a la aprobación del proyecto de rendición de cuentas que hoy está estudiando en el Parlamento. Como les decía, este plan intersectorial del Poder Ejecutivo tiene dos dimensiones, una de prevención, una de promoción y una de tratamiento, y estos centros se incluyen en la dimensión de prevención. Las intervenciones o el modelo de trabajo en el que van a trabajar estos centros se basa en lo que es el modelo ecológico-social. Ese es un modelo que plantea intervenciones que complementan acciones de atención con acciones también específicamente de prevención. Estos centros tienen un modelo de intervención en base a tres niveles, en el diseño metodológico en el que venimos trabajando. Un primer nivel que tiene que ver con lo individual, que eso es la posibilidad de que jóvenes se puedan acercar. Esos centros van a ser centros físicos ubicados en algunas zonas del país, obviamente son siete, no dan una respuesta territorial en los 19 departamentos, pero creo que es un avance importante y también es importante medir el alcance y el impacto que estos centros puedan tener. Entonces, podemos decir que es en calidad más piloto que empezamos a ejecutar esta política y tiene un componente de atención individual, que van a poder atender 100 jóvenes en simultáneo, cada uno de estos centros, pero sobre todo tiene una dimensión que para nosotros es la más importante, que es la de las herramientas de prevención y promoción. Como país, venimos sistemáticamente fallando en este tema. Históricamente, el abordaje que hemos dado en materia de salud mental es netamente sanitario. Hemos entendido como país, lo que nosotros entendíamos que para solucionar este problema era simplificar el acceso al sistema de salud, tratar de aumentar las horas, tratar de aumentar las poblaciones que puedan acceder a tratamientos, y eso claramente es importante, pero no es suficiente. Y todos los expertos, y cuando uno también analiza experiencias en otros países, que fue un parte del proceso que nosotros hicimos, el año pasado pudimos conocer con el apoyo de UNICEF también experiencias exitosas en países como Australia, Reino Unido, Estados Unidos, y todos estos países lo que han implementado es políticas de prevención y promoción que tienen una raíz comunitaria. Es entender también que en los temas de salud mental juegan mucho la vinculación con el otro, juegan mucho la intersectorialidad y la intergeneracionalidad, y con esto de alguna manera creo que es evidente cuando uno escucha a los gurises. El otro día en el lanzamiento del programa, el mensaje que daba uno de ellos, Emiliano, era el de la empatía y la importancia que los adultos también empaticemos con las personas jóvenes en las temáticas de salud mental. Esto no quita el lazo y no es sacarle responsabilidad a las necesidades que hay de fortalecer el sistema de salud, pero sí entender que si queremos verdaderamente trabajar en la causa de este fenómeno, tenemos que involucrar a la comunidad y al sector social en la política. Felipe Polier, director del Instituto Nacional de la Juventud, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias.